Gracias por conectarse, vamos a seguir con el módulo de cardio, la semana pasada vimos lo que es un poco el monitoreo neológico y hemodinámico y ahora vamos a seguir con el monitoreo perioperatorio de ecocardiograma transesofágico y transtorácico básico. Voy a dar algunos tips de la ecocardiografía transesofágica, no voy a hacer mucho hincapié, no voy a meterme mucho en profundidad, sino que va a ser la clase principalmente en la ecocardiografía transtorácica y tratar de dar lo que son conceptos básicos para intentar aplicarlo y que no sea una clase magistral donde se lleve unas cosas que no va a poder usar. La idea es animarlos, introducirlos un poquito en el tema para los que no lo conocen y animarlos a usarlo porque tenemos los recursos, tenemos el ecógrafo, tenemos las sondas, tenemos los tres tipos de sondas, la lineal, la sectorial y la cardíaca y empezar a animarse a usarlo. Algunas palabras de las aplicaciones y de las indicaciones del ETE, ya hoy en día se usa prácticamente de rutina en las cirugías de cardio abierto, se permite la valoración de la anatomía y la función valvular, la evaluación de la aorta torácica, detección de defectos intracardíacos, aires, coágulos, derrame pericárdico, evaluación de la isquemia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se evaluó el isquemia y de la función sistólica y diastólica. Tiene complicaciones como todo procedimiento, pero son complicaciones mínimas y acuérdense cómo habíamos hablado del Swann-Gans, ¿sí? De la cantidad de complicaciones que tenía y cómo cayó en desuso a partir de la implementación del ETE. Algunas de las complicaciones y lesión por trauma directo por la introducción del ECO. Sangrado, quemadura, desgarro, disfagia, molestias laringias, paréntesis de cuerda, bacterieña y no menor distracción de la asistencia del paciente en el momento en que el anestesiólogo está haciendo el ecocardio y pierde de vista el bosque, pierde de vista los parámetros vitales del paciente. Eso está descrito como una de las complicaciones habituales, pero son mínimas, ¿sí? Tienen muy baja incidencia de complicaciones. Las contraindicaciones tenemos absolutas, como la estenosis, divertículos y tumores esofágicos, líneas de suturas recientes y tenemos relativas como la hernia diatal sintomática, esofagitis, coagulopatía y varices esofágicos. Como había dicho, está recomendado en todos los procedimientos a corazón abierto y la horta torácica en adultos. Bueno, ya entrando más en lo que es el ecotractorásico, en lo que base la clase, hay protocolos que se hacen en unidades críticas, ¿sí? O en la cabecera del paciente en cirugías no cardíacas, aclaro no cardíacas por la invasión de nosotros sobre el campo, ¿sí? En la que se permite una evaluación rápida a partir de tres o cuatro vistas en el paciente y que me va a dar muchísima información a simple vista, ¿sí? Los dos protocolos más importantes que hay, ¿sí? Es el FATE y el RASH. El RASH se usa en shock, ¿sí? Se evalúa la motilidad, la precarga, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, a simple vista, ¿sí? Sin hacer muchos cálculos. Y lo mismo con el FATE, que es como si fuera el FAST de trauma, el ECO FAST, pero en cardio, ¿sí? Vamos a empezar con la valoración del VI, del ventrículo izquierdo, y vamos a ir viendo los diferentes parámetros. Esta es una de las formas quizás más complejas que vamos a ver, vamos a ver más simple, pero para que se entienda un poco cada vez que vemos un ECOCARDIO, en qué se basan, cómo lo interpretan, cómo lo estudian, cómo lo analizan, ¿sí? Y tenemos básicamente dos formas de medición para la fracción de eyección. El método Simpson, que es el más usado, y el Teichholz. Acá voy a describir solamente el Simpson, ¿sí? Que es el que se usa actualmente, el otro está muy en desuso. El método Simpson, ¿sí? Estima el volumen, lo estima, porque lo hace a través de cálculos, pero calcula la fracción de eyección del VI en fin de diástole y fin de sistema, ¿sí? Para ir adentrándonos en un poco en lo que son las vistas cardíacas, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos una vista de cuatro cámaras desde apical, ¿sí? Donde tenemos el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierda, ¿sí? Después vamos a ir un poquito más en detalle y en profundidad de algunas cosas. Y la vista que tenemos a la derecha es la misma, pero hecha en zoom, ¿sí? Un zoom y congelado. ¿Por qué? Porque van a congelar la imagen, se va a delinear el borde endocárdico y automáticamente el software del ECO va a implementar, a dibujar estos discos, ¿sí? Y estos discos los que van a estimar es el volumen, ¿sí? Lo que van a calcular es el volumen de la cámara cardíaca. La forma que tienen los cardiólogos de estimar o descalcular la FEI, ¿sí? Es con esta ecuación, que la usan, es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, acuérdense que telediastólico significa el fin de diástole, menos el volumen telesistólico del VI sobre el volumen telediastólico del VI. Con eso hacen el cálculo de la pele, ¿sí? El que nosotros vemos de 50%, 40%, 30%. Acá en la imagen del medio vemos en qué posición se debe poner el transductor, es un transductor cardíaco, ¿sí? Con el pointer apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente para buscar la vista apical de cuatro cámaras. Y ahora lo que vamos a ver es la forma de estimar una fracción de eyección sin calcularla, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esta es otra vista, ¿sí? Se llama paraesternal eje largo. Fíjense acá a la izquierda donde se pone el transductor y el pointer apuntando hacia el hombro derecho del paciente y se va a tener esta vista. A la derecha es el diagrama, la forma anatómica de lo que se estaría representando en el eje. Y vamos a tener aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, tracto de salida, ¿sí? Con la válvula aórtica y esto que se ve acá es el ventrículo derecho. Entonces representado acá en el eco tenemos aurícula izquierdo, ventrículo derecho. ¿Qué se estima acá? Que la válvula mitral al abrirse que choque contra la pared, el septum del veí. Eso quiere, estima una buena fracción de eyección, ¿sí? El otro signo que se ve es cómo se acercan las paredes del ventrículo, ¿sí? Eso significa que está bombeando normalmente el veí. Entonces con estas dos cosas, tanto con la válvula mitral que se abre y golpea contra el veí, contra el septum del veí. Y el acercamiento de las paredes del ventrículo, ya me estima que hay una fracción de eyección mayor al 50%. Ahora vamos a ver un, acá lo tenemos en otra imagen, ¿sí? Un poquito más nítida. Fíjense cómo la válvula mitral golpea, ¿sí? Y cómo se acercan las paredes. Esto es normal. Y acá tenemos representado una FEI menor al 30%. Fíjense, fíjense el estado de la válvula y fíjense la motilidad del ventrículo, es casi nula. Generalmente los ecocardios que vemos, los vemos en condiciones basales y óptimas para el paciente en ese momento. Imagínense que si en un estado basal nos da una FEI menor al 30%, estimen ustedes cuando nosotros le hagamos el bolo de Propofol o la inducción, ¿a cuánto se va a hacer? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pasando a otra región, tenemos la valoración del isquemia miocardio. A través de la valoración de anomalías del movimiento mural regional y conociendo la anatomía coronaria, se puede identificar la localización de una posible lesión coronaria. El movimiento mural, tenemos dos formas de evaluarlo. La que más se usa es a simple vista, el movimiento de los segmentos individuales del VI, que pueden resultar en segmentos normales, hipoquinéticos, aquinéticos cuando no tienen movimiento, disquinéticos cuando es un movimiento paradojal, como en el caso del septum, que puede abombarse hacia el BD o hacia el VI dependiendo de en qué momento de la fase, y aneurismático. Ahora lo vamos a ver. Y el otro método, más preciso pero es más complicado de evaluar, es el engrosamiento parietal durante la sístole. Clásicamente se diagrama, se estudia al ventrículo izquierdo a través del ETE y se lo divide en 16 segmentos generalmente. Hay, según el autor, 16, 17 y hasta 18 segmentos en los que van a variar los diferentes territorios de la anatomía coronaria y van a aportar la localización de esquema. Esta es la valoración a simple vista. Lo mismo, es una vista apical de cuatro cámaras, tenemos aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, fíjense en esta vista que el ventrículo derecho siempre es más chico que el ventrículo izquierdo. Eso es lo normal. Aproximadamente hasta dos tercios del ventrículo izquierdo es el tamaño normal del BD. Cuando pasa esos dos tercios aproximadamente, ya hablamos de patología del ventrículo derecho. Pero bueno, volvemos, volviendo, fíjense que todo el septum, las paredes libres del ventrículo, las aurículas, a simple vista es un movimiento coordinado y sincrónico. Fíjense la diferencia con este eco. Ahora vamos a ver. La porción apical casi no se mueve. Está hipokinética o batinética, se podría decir. Y lo mismo, el septum, no es lo mismo que este. Son formas a simple vista de evaluar y de tener un diagnóstico. Otra, la causa del sector más frecuente comprometido de isquemia es el ápex. Acá lo mismo. Fíjense, el septum no se mueve. No se mueve el septum. El ventrículo derecho está agrandado de tamaño. No es el mismo que vimos. No es el mismo tamaño. Fíjense, son pacientes diferentes, diferentes, pero la diferencia se nota. Acá otro ejemplo donde decía de el movimiento paradojal de un sector, en este caso el septum. Y fíjense la asincronía que tiene este corazón. Y el otro punto importante, la otra vista importante para evaluar, en este caso, es el eje corto para external. ¿Por qué es importante esta vista? Y uno dice, bueno, acá estoy viendo las cuatro cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué en esta vista que veo menos es tan importante? Bueno, porque esta vista, acá tenemos el VI, acá está el ventrículo derecho, y esto está a la altura del tracto de salida, de la válvula órtica. Y de los músculos papilares, perdón. Y en este sector converge la anatomía de las coronarias, tanto izquierda, derecha y circunfleja. Entonces, globalmente es un vistazo rápido de qué arteria se está comprometiendo. Acá tenemos el diagrama. Válvula órtica en el medio. Válvula órtica en el medio. Y algunas veces se pueden apreciar, dependiendo de la posición del transductor, se van a evaluar a ver algunas otras cámaras o no. Ahora, se puede evaluar también el gasto cardíaco. Ahora vamos a ver algunas fórmulas y vamos a ver algunas formas más fáciles de evaluar rápidamente el gasto cardíaco, el volumen sistólico y algo que nos interesa mucho a nosotros, que es si el paciente es respondedor o no a volumen. Recordando, la ecuación de gasto cardíaco es el volumen sistólico por las frecuencias cardíaco. Para poder calcular el volumen sistólico desde una imagen, tenemos que imaginar una columna de sangre que pasa a una determinada velocidad por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, vamos a ir lento. No es difícil, pero para que lo vayamos razonando a poco. El volumen sistólico a nivel ecocardiográfico es el área por el IBT. El IBT lo vamos a ver después. El área es igual a decir a pi por radio al cuadrado. Entonces me quedaría que el volumen sistólico es pi por radio al cuadrado por el IBT. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué vista vamos a usar? Para external, eje largo. Esto ya vimos, ¿sí? Otra vez. Aurícula izquierda, ventrícula izquierda y fíjense cómo se ve lindo acá la válvula aórtica. ¿Cómo medimos el área? Se mide a nivel del tracto de salida. Con la válvula aórtica abierta. Tenemos que pi es 3,14. Dijimos pi por radio al cuadrado. 3,14 por el radio. Pero cuando uno mide, en dos dimensiones se está midiendo el diámetro. El diámetro, como ven acá, es todo esto. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, diámetro sobre 2 es igual a radio. Sé que por ahí suena un poco confuso, pero después si lo vuelven a ver o lo ven con más detenimiento, van a ver que no es tan complicado. Entonces, suponiendo que el diámetro que me da acá es de 2.1, ¿sí? Me queda reemplazando 3,14 por 2.1 dividido 2 al cuadrado. Y me da un área de 3,46 centímetros. Este es el primer valor que tengo. Yo dije que después venía el VTI. El VTI es la integral velocidad-tiempo. Suena complicado, pero es muy interesante y es muy importante este valor, ¿sí? Me va a servir. Además de medir los gradientes a uno y otro lado de una estenosis, se puede usar el Doppler para estimar el plujo, ¿sí? Midiendo el área bajo la curva entre dos puntos temporales para estimar el volumen de sangre. Entonces, hablar de VTI, o integral velocidad-tiempo, es como estar hablando de la altura de la columna de sangre, ¿sí? Que yo dije al principio que tenía que medir, porque tengo que medir de esa columna de sangre a qué velocidad pasa para estimar un volumen. Entonces, puedo sacar el VTI para acoplarlo a la ecuación que dije antes, ¿sí? De volumen sistólico por VTI. O hay otra forma que es usar el Delta VTI para evaluar respondedores a volumen o no. Entonces, me sirve tanto para evaluar el gasto cardíaco como si un paciente es respondedor o no a volumen. Y ahora vamos a ver qué es. Esta es una vista pical de cinco cámaras, ¿sí? O sea, a la vista que dijimos anteriormente de cuatro cámaras se le agrega el tracto de salida del VTI, ¿sí? Entonces, una vez visto en 2D las cinco cámaras, se ubica el Doppler, ¿sí? Que automáticamente se transforma en esta línea a la altura del tracto de salida del VTI. Y se usa el Doppler pulsado, que es apretar la opción de Doppler, ¿sí? Y se va a obtener estas espigas, ¿sí? Por un momento olvídense de esto, del Delta. Si yo delineo con una de las herramientas del ECO, el VTI máximo, este es el que voy a reemplazar en la ecuación anterior que dijimos para poder calcular el gasto cardíaco, ¿sí? Y al mismo tiempo, usando el Delta VTI, voy a poder saber si es un paciente respondedor a volumen o no. ¿Y cómo es esto? Congelo la imagen y obtengo la espiga más grande y la más chica. O sea, el VTI máximo y el VTI mínimo. Y se reemplaza en otra ecuación, ¿sí? Como ven acá, VTI máximo menos mínimo sobre el promedio de los dos. Y eso sí, ¿se acuerdan lo que es la variación de volumen sistólico? Bueno, es prácticamente similar, es prácticamente lo mismo. Mayor al 12% me permite evaluar que un paciente va a ser respondedor a volumen, mientras que un valor menor a 12, no. Así que fíjense la utilidad de calcular esto y que eso, si bien tiene su curva de aprendizaje, es obtener la vista de cinco cámaras y hacer ese cálculo, ¿sí? Esta es la ecuación anterior, ¿sí? Parece complicada, pero una vez que uno lo entiende y simplemente tiene que... Hay software ya que lo lo hacen automáticamente, ¿no? Pero si uno se pone a reemplazar, no sería tan complicado. Con el tema de la valoración de la precarga, ¿sí? Como dije antes, el catéter pulmonar de Swann-Gansk ya cayó en desuso, ¿sí? Se comprobó que en la medición del volumen teledastólico del VI, medido por ET, se aprecia una buena correlación con el índice cardíaco y la precarga del paciente. Los dos signos que se correlacionan con una disminución de la precarga, centrándonos en lo que es el volumen, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es la disminución del área telediastólica, menor a 5,5 centímetros cuadrados por metro cuadrado, y la uliteración del área telesistólica, ¿sí? Se lo denomina también signo del ventrículo de Sukon, en estado de hipotensión grave. Básicamente, el ventrículo izquierdo no tiene, se nota que no tiene volumen y las paredes colapsan. Después tenemos el índice de compresión de vena cava inferior, ¿sí? Que es un método muy útil también para evaluar la precarga del paciente. Esta es una vista subcostal, también se puede hacer subsifoide, ¿sí? Y se busca el eje largo, cuando se habla de eje largo es esto, ¿sí? En longitudinal todo el vaso de la vena cava inferior. Y se busca el punto donde se une a la aurícula derecha, ¿sí? Y luego se pone en modo M, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde, para poder medir. ¿Dónde se pone en modo M? Esta es la vena cava inferior, ¿sí? Esta es la aurícula derecha y esto que se asoma acá es la vena hepática, ¿sí? A 2-3 centímetros de la vena hepática se coloca el modo M. El modo M es esto, ¿sí? ¿Dónde vamos a evaluar? ¿Dónde se colapsa más y dónde se colapsa menos? Dependiendo de la inspiración o la expiración o en la ventilación mecánica, ¿sí? Con la diferencia de presiones. Y fíjense la similitud con la fórmula anterior, ¿sí? Donde hubo hijo, mido el índice máximo menos el índice mínimo sobre el índice promedio, ¿sí? Que es 0,5 o 0,5 por máximo menos el mínimo o máximo menos mínimo sobre 2, que es lo mismo. ¿Y esto qué me va a dar? Que tan lo mismo, que un índice mayor a 12% me dice que es un paciente respondedor a volumen. ¿Sí? Van a encontrar otra fórmula, también hay diferentes autores en las que reemplazan el promedio por el índice máximo y acá tiene, le da otro valor que es mayor al 18% o menor al 18%. Entonces, bueno, eso depende del autónomo. Pero esto está probado en ventilación mecánica. Hay otras fórmulas que son para ventilación espontánea. Entonces, acá tenemos otro, el que decía, ¿sí? Máximo menos mínimo por 100 sobre el diámetro mínimo me da mayor o menor al 18%. Esto se vio que tiene mayor a 90% de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Para lo que es respondedores o no a volumen. Y esta tablita de acá es la correlación entre el diámetro de la vena cava inferior con la PVC, actualmente ya en desuso como método de, como indicador de precarga del paciente. Pero lo que se puede tomar son los extremos, ¿sí? Cuando el diámetro es menor a 2 centímetros es bastante fideígno de una PVC entre 0 a 5. Y cuando el diámetro es mayor a 2 centímetros y no hay colapso, estamos hablando de una PVC mayor a 20. Bueno, siguiendo con lo que es el ventrículo derecho, la evaluación, ¿sí? La mención de la función del ventrículo derecho es más difícil que la del VI debido a la compleja configuración y a la respuesta a los cambios en la carga. Sin embargo, no resulta difícil reconocer una disfunción grave del bebé. Los rasgos claves, y los vamos a ir viendo, es una hipotinesia grave o una quinesia de la pared libre del ventrículo derecho, un aumento del tamaño, habíamos dicho que el tamaño normal es hasta 2 tercios del ventrículo izquierdo, y un cambio en la configuración del BD que pasa de tener una forma semilunar a una redondial. Cuando la disfunción del BD se debe a una hipertensión pulmonar aguda, como sucede en la embolia pulmonar, vamos a ver que el septum, o el tabique interventricular, se aplana y protuye hacia el bebé durante la sítima. Esto es una presión elevada, sería una hipertensión ventricular aguda, ¿sí? del ventrículo derecho, esta cámara, esta vista es una para external, eje corto, donde veíamos al BI y al BD. Lo que se aprecia acá es el septum, como había dicho, cómo se abomba hacia el ventrículo izquierdo y rompe con la configuración normal esférica del ventrículo izquierdo y se nota la, el signo de la D, se dice, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esto, puede estar pensando, por ejemplo, en un TEP masivo, ¿sí? O un TEP que comprometa al ventrículo derecho. Esta es lo normal, ¿sí? Fíjense, cómo no se abomba el septum hacia el VI. Esta es una vista de un para external eje largo, ¿sí? Nos vamos de lo que es el ventrículo derecho, para evaluar derrame pericárdico, ¿sí? Esto que señalan las flechas rojas es el líquido pericárdico libre, ¿sí? En esta imagen, en este video, no está comprometiendo, no es un taponamiento, ¿sí? Fíjense que dentro de toda la función ventricular, las paredes, tiene una buena mutilidad, no es óptima, pero se aleja de lo que vamos a ver. Esto es un taponamiento cardíaco, ¿sí? Aquí, fíjense, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y todo lo que hay acá es líquido pericárdico. Fíjense cómo colapsa el ventrículo derecho, la sincronía que tiene este corazón, pero lo más importante es el BD colapsado. Esta es una imagen típica de taponamiento cardíaco. Acá tenemos un par externo al eje corto, ¿sí? Lo mismo, todo el líquido libre, toda la pericarditis, todo el derrame pericárdico, ¿sí? Cuando es de larga data se van a ver, como en el caso de miocardiopatía, se van a ver tabiques también, se pueden ver, como hiperecogénicos. Y bueno, eso fue todo.